Bueno, quiero irme con el senador Ariel Ávila para primero preguntarle cómo le pareció la elección de la presidencia de la Cámara de Representantes. No quedó la señora Katherine Miranda después de todo lo que había pasado alrededor de esta elección bastante polémica. ¿Cómo le parece la elección del señor Salamanca? Entonces, María Camila, otra vez buenos días. Mire, yo saco como tres conclusiones. Yo creo que el representante Katherine Miranda tuvo la presidencia de la Cámara hasta más o menos hace dos o tres semanas. Yo creo que ahí se le comenzó a desbaratar rápidamente por dos razones fundamentales. Creo que el gobierno tiene una mayor maniobrabilidad en Cámara que en Senado, a todas luces es claro. Y lo segundo, una campaña que desplegó Jaime Raúl Salamanca con todo su equipo del gobernador de Boyacá, Carlos Jamaya, en el Congreso. Entonces, creo que eso le facilitó las cosas. Lo segundo, pues no había sorpresa. Yo creo que ya ayer muy poco dudábamos que fuera a ganar Jaime Raúl. Ya como que era más o menos claro, aunque claro, faltaba pues un poco el show, pero pues no sorprendió. Y lo tercero es que logra manejar, digamos, la coalición de gobierno Cámara, pero en Senado la cosa va a ser muy difícil. Si bien el primer vicepresidente, John Jairo Roldán, pues es del Partido Liberal, al CEO de la coalición de gobierno, lo cierto es que entre Alirio Barrera y Efraín Cepeda van a ser la cosa imposible. Así que, digamos, yo veo que el gobierno salió en tablas porque el Senado sí lo tiene muy, muy difícil. Senador Ávila, me quiero quedar con uno de los temas que acaba de mencionar el representante Forero y es ese papel que va a tener el ministro de Hacienda para el trámite de todas estas reformas. Si no solo el ministro de Hacienda, sino todo el gabinete, en ese momento usted cree que el gobierno tiene ese capital político para tramitar estas reformas, perdón, pero bajo la luz de toda esta sombra que ha generado el escándalo de corrupción de la unidad de gestión del riesgo? Bueno, mire, venga, le respondo en dos pedazos. Lo primero es que hay una serie de reformas que yo creo que van a pasar más fácil que otras, porque o ya están concertadas o están más o menos aceptadas. La reglamentación de la jurisdicción agraria, yo creo que eso no va a tener mayor dificultad, se ha concertado con la Corte Suprema, la mayoría de partidos están de acuerdo, eso puede pasar. Algunas reformas o algunos puntos de la reactivación económica, ya hablamos del ministro Bonilla, pero eso podría pasar mucho más difícil, pues va a ser la reforma a la salud, lo que queda de la reforma laboral, la ley de servicios públicos está como en una mitad, creería yo, pero también hay un consenso en que hay que solucionar el tema de tarifas, aunque esa reforma no solo trae el tema de tarifas. Entonces yo creo que el gobierno va a ser como la legislatura pasada, va a tener algunos logros, pero tal vez lo principal o lo más visible no le vaya a pasar tan fácil. Ahora, si deciden meter fast track o si deciden meter constituyente, eso va a paralizar el Congreso, pero ayer el presidente no lo mencionó en el discurso. Y lo segundo es el tema de reactivación económica, pues fue casi ayer el 30% del discurso del presidente. El ministro Bonilla, quien está en este escándalo salpicado, la va a tener muy difícil para aprobar eso en el Congreso, pero sobre todo muchos congresistas que pueden estar de acuerdo con la reforma, pues la van a preferir no votar porque los van a acusar de que los compraron. Eso es un tema que el presidente va a tener que manejar. Yo entiendo la confianza que le tiene, pero también este escándalo de la unidad de gestión de riesgo, pareciera que esto es una agonía y cada dos semanas sale una gota más. O sea, esto no se va a detener durante todo el semestre. Así que vamos a ver qué pasa. Y lo último, el último comentario es este. Vamos a ver qué va a privilegiar de todo eso el ministro Juan Fernando Cristo y el gobierno. Porque la reforma a la justicia no fue mencionada y la habían anunciado en diferentes ruedas de prensa o entrevistas. La reforma a la salud ha sido anunciada, pero el texto no está listo. Es decir, hay muchas que siguen anuncios, pero ni siquiera los textos se conocen todavía, lo cual significa que por lo menos un mes. Y en un mes ya prácticamente estamos en el 25% de la legislatura de este semestre. Sí, senador Ariel Avila. Ya hablamos de la elección del presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, pero no hemos hablado del nuevo presidente del Senado, Efraín Cepeda. Yo le pregunto a usted, ¿le da tranquilidad un hombre como Efraín Cepeda, que ya lleva tiempo en el Congreso, que de hecho entiendo este es su segundo periodo, su segunda oportunidad como presidente del Senado? Y además quisiera preguntarle por qué finalmente, y después de varios acuerdos durante varios meses, el pacto histórico decide respaldar a un hombre como Efraín Cepeda, que quizá puede ser como tan independiente y hasta incluso en algunas ocasiones opositor del gobierno. Mire, a ver, varias respuestas. Ayer los partidos, todos los partidos, incluido yo, votamos por Efraín Cepeda. No porque representara nuestros ideales o representara lo que nosotros aspiramos a hacer, sino porque eso era parte de los acuerdos que se firmaron hace dos años. Cada vez que inicia un gobierno se hace un acuerdo de la coalición que va a gobernar, y el tercer año le correspondía al Partido Conservador. Entonces, básicamente, esto fue una lógica de mantener tranquilo el Congreso, aspirar a que todos los partidos mantengan su palabra. El martes y miércoles se van a celebrar comisiones y también, pues ahí todo el mundo está esperando que se cumplan los acuerdos tal cual todo el mundo lo cumplió. Entonces, digamos, esto hace parte de cumplir acuerdos. Lo segundo, Efraín Cepeda ha sido opositor al gobierno Petro, inició siendo de gobierno, después se distanciaron, ha sido un opositor. Sin embargo, yo creo que él va a garantizar que todos los proyectos se discutan. Pues no va a ayudar a los del gobierno, pero va a garantizar y no los va a esconder. Como si, por ejemplo, Iván Námez escondió varios proyectos o nunca los quiso poner a discutir. Entonces, yo creo que él los va a poner a discusión y eso como queda tranquilidad. Y lo tercero sobre eso, pues sobre esto, pues Efraín Cepeda pues ya tiene una experiencia grande, ya fue presidente del Congreso una vez, lleva creo que 30 años en el Congreso de la República. Entonces, digamos, hay como una tranquilidad en que es un profesional en el asunto, pero la votación hacia él del pacto histórico o el caso mío, el caso de los verdes, fue cumpliendo la palabra que el Partido Conservador iba a poner un presidente el tercer año, quien fuera, y por ese se votaba. Gracias. Gracias. Gracias.